El día que se inauguró la votación electrónica remota, en cadena nacional se establecen ahí que van a haber cuatro custodios. Estos cuatro custodios recibieron ahí una USB encriptada, que esta USB encriptada les permite acceder básicamente a una urna digital. Existe una urna digital en donde están depositándose ya todos los votos de las personas que están votando desde el exterior y hay cuatro personas, cuatro custodios, que tienen acceso a poder abrir esa urna básicamente. Pero lo que nos llamó poderosamente la atención a nosotros, de parte de nuestro tiempo, es cómo se tomó la decisión de seleccionar esos custodios. ¿Por qué no se involucró a los partidos políticos, a la Junta de Vigilancia Electoral? ¿Por qué no se le dio más detalle a los medios de comunicación de quiénes son las personas que asumen como custodios para acceder a esa urna digital? ¿Y cuál es la justificación técnica que tomaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para decir, miren, estos cuatro custodios son los que van a tener acceso a la urna digital? Esa urna digital básicamente es como una mega JRB. Estamos hablando en teoría que son más de 741 mil personas habilitadas para votar de forma remota. Pero aquí hago un paréntesis, han señalado, y esto debería generar alertas, que el registro electoral no está cerrado, no está completamente actualizado. Nunca antes en nuestro país eso había sucedido, que arrancaron una elección y que no tengamos el registro electoral cerrado. Es decir, que ahorita la gente está votando y a la par se está actualizando el registro electoral. ¿Cómo es eso? Creo yo que esas son las dudas que hay que despejar para, como dije en un inicio, e insisto, que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral garanticen que haya confianza en el proceso. Probablemente el sistema y todo lo demás funcione bien, pero si no se despejan estas dudas, se genera desconfianza.